Para mí es un honor presentarles lo que Cristo está haciendo en el mundo entero y precisamente ahora van a ver ustedes lo que Cristo está haciendo en Costa Rica En Costa Rica, vienen aquí por favor Gloria a Jesucristo Maravillas, maravillas, maravillas Directores, uno por cada país Nuestra sede principal o central está en Seattle, Washington en Estados Unidos, en el estado de Washington y el director general es el hermano Jorge Muñoz quien les envía un asesor justo salud así también el coordinador de las escuelas de formación el hermano Efraín Bayona nosotros somos el equipo de aquí de Cristo Libera Costa Rica y estamos aquí para ser libres, incluirles en lo de las bases bíblicas y todo eso que es la sangre de Cristo Libera que es gloria, victoria y poder que es gloria, victoria y poder un nuevo tiempo inicio, un comando celestial la maldad atacará Cristo Libera está aquí para los que hemos logrado Dios lo ha permitido así, no hay más nada por crecer combatientes al poder la medageneración de guerreros con poder anunciar la libertad con la fuerza del amor mirar sus filas crecer con la tarde con valor pensará en el color ¡Gloria santo Del frío! Adelante, marchemos guerreros Sin combate le vemos la voz Somos Cristo, libera y al cielo Con su gloria, victoria al corón Con su gloria, victoria al corón Te tengo las cosas que nos permitió ver Vamos a escuchar la parte de todas las bases libres Para hacer liberación Somos Cristo, libera y al cielo Con su gloria, victoria al corón Con su gloria, victoria al corón Con su gloria, victoria al corón Que caiga el pobre sol Que siempre la adversidad Que la luz vuelva a brillar Cristo, libera y al corón Principado, sano, fe Con batido, la maldad Con regados, vencerá Se guerreros Por lo que es Ya llegó el tiempo final Y un tiempo en nuestro amor La regresión Que el Señor Co!' Que el Señor Y su liberidad Quien comparte le debemos la voz Somos Cristo, libera y al cielo Con su gloria, victoria murió Con su gloria, victoria murió Adelante, marchemos guerreros Sin comparte le debemos la voz Somos Cristo, libera y al cielo Con su gloria, victoria murió Con su gloria, victoria murió Que el mundo se vende en cadena Y que el mundo se vende a ver Que la sangre de Cristo libera Que el gloria, victoria murió Que el gloria, victoria murió Un nuevo que no inició Un comando celestial La maldad atacará Cristo libre hasta aquí Para los que nos romper Dios lo ha permitido así No hay más nada por vencer Combatientes al poder La verdad generación de guerreros Con poder anunciar la libertad Con la fuerza del amor Miran sus filas crecer Pongan trache con valor Pensarán trache con valor Y que el gloria, victoria murió 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 En sus filas que no lo ha permitido así Y que el gloria, victoria murió Y que el gloria, victoria murió Y que el gloria, victoria murió La sangre de Cristo Libera Ella es gloria, victoria y poder Ella es gloria, viola y fuerte Ahí caiga tu voz A defender la adversidad Que la luz Vuelva a tirar Cristo libera Llegó Principalmente Compatiendo la maldad Que la luz será De los guerreros Por lo que Ya llegó el tiempo final Y gobierno en nuestro amor La iglesia De el Señor Cristo libera Está ahí Compatiendo su pasión Y al seros de besos Y entre ángeles El final 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 Hermanos esto es tremendo Lo que está haciendo Todos los hombres Que están haciendo esas clases En el seminario De un día Estos hombres En poco tiempo Ellos van a entrar a la escuela A aprender la guerra espiritual Y luego ellos En poco tiempo Van a hacer lo que Ellos Ellos son los que van a dar Las conferencias Los seminarios Esto es grandioso Un batallón Que Dios Cristo Está armando A nivel mundial Y si usted Todavía no se ha integrado Este ministerio A la escuela Hágalo Y si usted Ya es maestro Ya está en la escuela Y ya hace liberación Haga Los seminarios A nivel mundial Gloria a Jesús Cristo Mis hermanos Esto es grandioso Grandioso Aquí les presenté a ustedes Lo que fue Costa Rica Y mañana pues será El de usted Y aquí sigo Para adelante En el nombre De Jesucristo Aleluya Bendiciones Bendiciones Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Y espere más Espere más Seminarios En el canal De televisión Cristo Libera TV Bendiciones Vamos por delante Gloria a Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo